En este vídeo os traigo una mejora de la sierra que nos dio Bébor, que va bien, pero yo la he mejorado. La mejora se trata de cuando tenemos que cortar materiales cortos, como por ejemplo puede ser este, que quiero cortar un trocito de 4 centímetros aproximadamente y la mordaza escasamente me la coge. Ahora os voy a enseñar en principio cómo la pensaba cortar y después se me encendió una luz y dije pues oye, la puedo hacer de esta otra forma. Más o menos la quiero cortar así, pero en principio le hice este invento, esto mide lo mismo que el aluminio, hace 80 y esto hace 80 y esto lo pongo aquí. Yo lo pensaba cortar así y esto, ves que este tornillo termina en forma de T, pues esto engancha aquí abajo, lo veis, este tornillo, le damos la vuelta y queda así y apretamos. Esta es la idea primitiva que yo tenía para cortar el tocho este, pero la mejora está aquí, es esto que veis aquí, veis esto, el apoyo primitivo de la sierra era este, aquí se terminaba la mesa donde apoya el material y ahora lo que le he puesto es esto aquí, esto nos sirve de apoyo y ves que justo pasa la sierra y ahora esta mesa que le he puesto yo va al mismo nivel que la mesa que tiene la sierra y va cogida con estos dos tornillos, lo veis, aquí se puede apreciar. Y esto me facilita porque ahora el material cuando lo pongo ya se apoya en la mesa, como apoya perfectamente el material y no molesta para nada. Ahora os lo voy a enseñar como no molesta, si bajamos la sierra perfectamente no molesta, pero ahora si movemos la graduación que tiene para cortar a diferentes ángulos, pues tampoco molesta para nada, lo veis, la mejora como no molesta. Ahora haremos una prueba de corte a ver qué tal va, porque yo con este material que quiero cortar quiero hacer una polea, que no sé cuándo será, pero la grabaremos en un vídeo. Antes el material se me caía cuando lo tenía así sobresaliendo y se me caía y ahora se aguanta perfectamente. Lo que sí que voy a poner es este grueso aquí, para que trabaje mejor la mordaza, es que si no la mordaza trabaja de medio lado. ¿Veis el tornillo de la mordaza por dónde viene? Viene por aquí y apretaría aquí un poco mal. Y de esta manera queda mejor, más igualado la presión que puede hacer la mordaza sobre el material, queda mejor, más repartida. Esto lo ideal sería sacarlo un poquito más afuera, pero no puedo porque me tocaría el arco de la sierra. Por lo tanto, tendrá que ir aquí así y todo así apretado. Bueno, pues ahora empezaremos a cortar. ¡Suscríbete al canal! Ya veis cómo la he podido cortar perfectamente, pero si tuviera que hacer otro corte, aún me atrevería yo. Ahora vamos a sacar un poco la pieza para que veáis. Mira, yo aquí aún me atrevería a hacer otro corte por ahí. No lo voy a hacer porque ahora tampoco lo necesito. Y ves, el material no se cae, se aguanta perfectamente por el apoyo que tiene. Sin embargo, si lo sacáramos aquí, bueno, si no tuviera el apoyo sí que se caería solo, pero sin embargo, pues ahí se aguanta. Va sujeta con estos dos tornillos y ya está. Y esto pues nos ayuda a hacer cortes cuando el material es corto. Su longitud es muy corta. Este va a ser el material de aluminio que voy a emplear para hacer una polea. Que ya la grabaremos y la veréis cómo hago las poleas. Y bueno, pues ya me diréis que os ha parecido la mejora, si os ha gustado. Y si veis que la podéis aplicar en vuestra sierra, pues os irá muy bien. Ah, y recordad que tenéis un 5% de descuento si compréis la sierra a través del enlace que hay en la descripción. Y si queréis conocer todos los detalles de esta sierra, pinchad el vídeo que veis en pantalla para conocerla en profundidad. ¡Gracias por ver el vídeo!